Soy la profesora Crassivia, del curso de autodesarrollo Getran Tech, y voy a hablar de la transformación digital, que es a comportamientos propios a nuestros propios dispositivos. Alexa's o Google Home son solo algunos ejemplos. Las aplicaciones van y vienen, ya que en su mayoría son temporales y se vuelven obsoletas en poco tiempo. Cada vez se presta menos atención a la comunicación no digital. Es imperativo conocer los riesgos de este nuevo camino que la sociedad ha ido adoptando con rapidez. La desinformación desfavorece al buen ciudadano y favorece a los falsificadores virtuales, ya que están muy bien informados. La tecnología va más rápido que la ley. Así que el conocimiento es la mejor solución ya que el metaverso se acerca rápidamente. Para más información sobre Getran Tech, contactar cita arroba cita international org.